Doctor, imagina su satisfacción como director que se está ampliando la oferta de prestaciones que se está dando en el hospital de niños. Sí, seguro. Estamos progresando en la implementación de las diferentes especialidades dentro del hospital, dentro y fuera del hospital. Así que, bueno, cuando nosotros arrancamos dijimos que esto nos iba a llevar tiempo, que la implementación total del hospital nos iba a llevar entre dos y tres años, tal como el proyecto que tenemos nosotros. Y bueno, pero estamos marchando con inconvenientes, con tropisos, pero vamos, sí, vamos progresando y vamos implementando los diferentes servicios. Es sabido que anuncian que prontamente la guarda se trasladará acá al hospital de niños. Sí, si no hay inconvenientes en esta semana, yo creo que vamos a completar ya el cuadro de enfermería, que era lo que nos tenía un poco parado, porque, bueno, de una, de algunos concursos que se llamaron, después mucho del personal que se había presentado no se presentó y, bueno, hemos tenido que completar, hemos tenido que tratar de buscar enfermería para poder completar el cuadro necesario para la guardia. En estos momentos creo que lo tenemos ya completo, si no se produce ninguna baja, yo calculo que en esta semana estamos trasladando la guardia al hospital, lo cual va a redundar además en el alivio para la guardia del hospital Ramón Santa Marina, que va a tener más espacio, va a tener más comodidad, digamos, va a sacarse todos los chicos de allá. Digo, ¿cuáles son las especialidades que se empiezan a tener a partir de ahora en el hospital? Bueno, en la oficancia tenemos implementados servicios de traumatología y ortopedia, tenemos otorrinolaringología, odontología, tenemos consultorios de neurología, tenemos consultorios de nefrología, tenemos consultorios de cardiología funcionando, de psicopedagogía, cirugía, de alergia y neumonología, así que tenemos un bastante completo y tenemos contrataciones afuera con consultores externos para gastroenterología, para endocrinología y para otros servicios. Así que tenemos ya un bastante completo los requerimientos de consultas con especialistas. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes.